¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Niña y niña, ¿de primero? ¡B! Vamos a jugar al juego de él... ...de los terremotos. ¿Estamos trabajando con el número? ¡Cinco! ¿Qué color tiene la pieza que equivale a cinco? Amarilla. Lo tenemos formado dos veces los amigos del cinco en la mesa, ¿sí o no? ¡Sí! A verlo, vamos a verlo, a verlo, para verlo. ¿Sí? Todos los niños y niñas tienen dos veces formados los amigos del cinco. Y cuando el profe o algún niño diga terremoto, vamos a destruir los amigos del cinco, ¿de acuerdo? ¡Sí! Y en cuanto que los destruyamos, levantamos las manos y cuando diga tiempo, los tenemos que formar lo más rápido posible. Y el que termine, ¿qué hace? Muy bien, exactamente. ¿Preparate? ¡Sí! Bueno, en la pizarra os dejo una idea, un apoyo, por si acaso, no se... Se os ha olvidado cuáles son los amigos del cinco, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues... ¡Terremoto! ¡Mano arriba, eh! Todavía no se empieza, eh! Adriana, todavía no se empieza. Hacemos terremoto y esperamos. ¡Bien, nada! Eso no es. Terremoto es moverlo todo. Vamos, muévelo. Bien movido, bien movido. Bien movido, muy bien. A ver, a ver. Manos arriba. Manos arriba. Y miramos a la pantalla y memorizamos los amigos. Cuatro más. ¿Un tres y uno? Un dos y uno. Un dos y uno. Y un uno y un cuatro. Pues con esto, que ya hemos repasado, estamos preparados para jugar. ¿Preparados? ¡Sí! En cuanto que diga tiempo, hay que montar los amigos del cinco dos veces. ¿Preparados? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Tiempo! ¡A la tarde! Venga, vamos, vamos. ¡Vamos, Neiza! ¡Uy, Alejandro, que me empada! ¡Ánimo, ánimo! Quien haya terminado, que lo diga. ¡Samantha! ¡Venga, utiliza la pieza naranja! Muy bien, ¿eh? ¡Vamos, Neiza! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Y aquí también te falta uno, fíjate. Y aquí también te falta uno, fíjate. ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate!